Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo unboxing y review en la Guarida de los Saurios y se trata de un dinosaurio el cual estuvo muchísimo tiempo como Brachiosaurus pero después se dieron cuenta de que era otra especie distinta y se le asignó otro género llamado Girafa Titan Estamos ante la figura de Girafa Titan Brankai de W Dragon un enorme saurópodo que como podéis ver la caja es inmensa lo he comprado de segunda mano y la verdad que cuando me ha llegado la caja he flipado sabía que era grande pero uff Antes de comenzar con el unboxing voy a comentaros un poquito como son las novedades de W Dragon y tendríamos como la única novedad el Tyrannosaurus Rex científicamente correcto con tejido labial el cual ya estaréis viendo imágenes que se ve muy bonito es una figura muy chula y la verdad pues sería una opción interesante de cara al futuro pero antes vamos a comenzar con el unboxing bueno la caja como podéis ver es una caja muy grande y pues lo único que tiene de especial esta caja es por el lado que aparece como podéis ver pues el modelo del dinosaurio escala con color o sea completamente a color 1.35 Girafa Titan Brankai y aquí vemos el logo de W Dragon no recomendado para menos de 14 porque es una figura que tiene las patas de resina y el resto es pues ABS o sea es plástico del bueno y pues el resto de la caja no tiene nada el resto está todo pues como una caja normal así que voy a comenzar el unboxing a ver que se pueda ver bien ahí ya que lo tengo que hacer de pie porque esta caja he tenido que quitar todo lo que había en el setup como el árbol y todo eso a ver que se vea al menos que se vea lo mejor posible vale y bueno pues ya estáis viendo que la caja es una barbaridad a ver que hay aquí bueno esto seguramente sea de la persona a la que se lo he comprado ya que que yo sepa no viene esto con la figura pero fijaos que bonito la verdad que muchísimas gracias si me está viendo en el vídeo porque de verdad que todas estas cosas están muy guay fijaos gracias pone que chulo eh la verdad que está muy bien este tipo de detalles por parte de los vendedores son por la verdad una chulada y aquí está la caja de goma espuma y pues ya podemos empezar a ver al enorme jirafa titán que viene envuelto en un papel de plástico a ver y bueno wow madre mía señores qué figura más bonita bueno voy a cortar y ya poneros la figura para que la veáis mejor ahí podéis ver la figura es enorme es una pasada de figura ya os digo que tengo que estirar el brazo un montón para poder manipularla porque esto va a ser difícil pero ya podéis ver cómo se ve esta belleza bueno ya que estoy voy a medirla a ver cuánto mide pues de largo mide unos bueno así en diagonal unos 54 centímetros de largo y normal o sea así unos 43 centímetros aproximadamente y de alto que es lo que de verdad estamos todos deseando saber mide unos 43 y medio centímetros de alto o sea es una auténtica brutalidad de figura el jirafa titán brancay cuyo nombre significa jirafa titánica fue un enorme herbívoro de la familia de los saurópodos brachiosauridos el cual vivió a finales del periodo jurásico en lo que hoy es el continente africano hace entre 150 a 145 millones de años llegaba a medir unos 22 a 23 metros de longitud llegando a unos imponentes 13 metros de altura y un peso de unas 40 toneladas en los ejemplares más grandes una vez llegaban a la adultez eran prácticamente imbatibles debido a su colosal tamaño se tienen bastantes rectos fósiles por lo que se conoce muy bien como era incluso el cráneo como curiosidad este dinosaurio en un principio era el brachiosaurus que todos conocemos pero más tarde se dieron cuenta que era otro género distinto por lo que el brachio de JP el de Jurassic Park es más parecido a este además sus diferencias anatómicas se dan sobre todo en la cabeza en las extremidades y las pelvis ya que el brachiosaurus que estamos hablando que se encontró más tarde es el altitórax que es el que está en Estados Unidos y también deciros que convivió con otros dinosaurios como Kentrosaurus un pequeño tireóforo que le da nombre a la familia Kentrosauridae también tenemos al espinosaurido Ostrafricasaurus es un espinosaurido de tamaño grande que se alimentaba principalmente de peces luego tendríamos otro saurópodo el Dicreosaurus es un saurópodo más bien de tamaño medio que además de darle nombre a su propia familia era bastante curioso debido a sus espinas neurales y bien pues lo primero que podemos ver es que la cabeza está increíblemente detallada fijaos que pasada como se ve ese ojo de color así como anaranjado con iris negro también la protuberancia que tiene típica el jirafa titán fijaos que esa protuberancia que bien realizada está también vemos los orificios nasales muy bien realizados también incluso podemos divisar los dientes y la lengua fijaos que preciosidad voy a poner un momento el flash para que se vea por dentro a ver que lo podamos ver bien ahí perfecto ahí se ven los dientes muy bien hechos WDragon ya sabéis que en tema de los dientes los hace muy bien la verdad que es increíble como se ve o sea es muy muy bonito este jirafa titán fijaos en la coloración que tiene así como marrón vamos a ir bajando el cuello pues ya veis que tal está está bastante bien en cuanto al tema de científicamente correcto está basado más en los espécimes un poco más antiguos pero igualmente está bastante bien ya veis que he tenido que quitar todo porque no cabía ahora en la comparativa si solo ponemos todo pero es que no cabía todo de lo grande que es luego también pues el tema del cuerpo fijaos que bien hecho está el tema de las escamas de los pliegues de la piel fijaos como se forman los pliegues de la piel en la zona del vientre ese estómago hinchado ahí como se hubiese comido hace poco o sea está muy bien hecho fijaos los pliegues que bonitos las patas delanteras las poderosas patas delanteras que tiene el jirafa titán con las pezuñas bastante bien pintadas fijaos que bonitas están esas pezuñas delanteras la zona del tórax y las escápulas o sea es que se ve muy muy bonito y la zona de atrás incluso la zona baja también muy bien realizado todo las rodillas fijaos esos pliegues como se notan la cola la cola ya podéis ver pues que es un tono así marrón oscuro junto con marrón claro está muy bien hecho ahí que se vea bien el final de la cola de color así como marrón oscuro es que es tan grande que impone la zona de la espalda también fijaos que bien hecha está muy bien realizada también con la zona de la pelvis marcada vamos a ver por abajo el ischion también la cloaca que se nota un poco ah mira aquí tenemos la marca W Dragon 2020 que fue cuando salió la figura esta figura siempre la quise tener incluso cuando salió que fue por allá cuando en mes de septiembre así que dejé de subir vídeos ya me enteré de que salió la figura y estuve a punto de pillarla pero al final la he pillado más tarde y bueno pues vamos a ir haciendo atrás el zoom y ahí tenéis el tamaño que tiene esta bestia es increíble voy a ir poniendo las cosas del decorado para que antes de la comparativa se vea un poco mejor y bien pues algunos me diréis oye ¿la recomiendas? pues claro que la recomiendo es más es de las pocas figuras que tenemos de jirafa titán en el mercado porque si tenemos muchos brachiosaurios pero jirafa titán más bien pocos pero bueno es verdad que el brachiosaurio podría considerarse este o sea es prácticamente igual excepto algunas diferencias que tiene pero básicamente es lo mismo eso sí una figura a escala 1.35 es bastante más difícil porque normalmente la suelen hacer a tamaño pues reducido debido a lo grandes que eran por lo tanto es una figura que recomiendo infinitamente incluso esta variante que os estaré poniendo en pantalla la variante nueva que es la de color gris que está muy bien se parece mucho a la pera que os abrió de jurassic park por eso quería esta coloración porque la veo más natural también es cierto que el precio es distinto uno de segunda mano que uno nuevo obviamente entonces pues ahí también fue mi decisión la que tomé por comprar esta figura de segunda mano y bueno para poder conseguirla la única forma es pues si es esta variante es de segunda mano porque ya está descatalogada pero si queréis la variante gris esa sí que se vende en Aliexpress y se vende por un precio alto ya que es una figura muy grande y muy detallada W Dragon siempre ha jugado con esos precios altos debido a la calidad de la misma también pues eso si sois gente que os gusta la calidad frente a al precio bajo y demás pues ahí ya tenéis una opción también y ya estáis viendo que es una figura que impone y que es una auténtica locura tenerla la colección porque es una cosa que para entrar en una estantería es difícil siempre hay que dejarla en la zona de arriba por lo grande que es y bueno chicos vamos a la comparativa ya así que voy a por unos dinosaurios y vamos a comenzar la comparativa con una figura que estaba deseando de compararla con este jirafa titán y es el brachiosaurio de papu que como podéis ver pues ambos están a escalas completamente distintas siendo este obviamente mucho más pequeño pero pues queda bastante bien o sea queda muy bien porque los colores son distintos como veis uno es la coloración grisácea típica de de jurassic park y este es pues más una coloración marrón ahí veis la diferencia que tienen estos dos siempre me ha encantado el de tipo jurassic park pero es que en este caso estamos hablando de una figura una figura escala 1.35 de un brachiosaurio y también quería hacer la comparativa con otro brachiosaurio que tengo que es el de slage que este brachiosaurio es casi igual de alto que el de pavo por no decir igual y este es antiguo es de la de la antigua slage que pues bueno así ya podéis ver cómo queda al lado de este fijaos cómo quedan la verdad que es increíble estas figuras quedan muy bien las tres juntas los tres enormes saurópodos y me veía la imperiosa necesidad de poner la figura de apatosaurio de haolongood fijaos qué pedazo de figura aquí ya pues obviamente estamos hablando de que es más largo que el brachiosaurio pero sólo un pelín más porque porque vamos madre mía es que es una auténtica burrada si sólo compone estas dos figuras ya no me entra nada más en el setup es que no me entra nada más o sea es increíble y ya que estoy voy a aprovechar y voy a poner la figura de dicreosaurus de la marca haolongood este sí que convivió con girafa titán este dicreosaurus es más este quedaría de lujo al lado de este debido a eso mismo ya que los dos son de la misma formación la formación tendrá gurú de la de la de áfrica fijaos qué bonitos y esperar porque me falta por poner otra criatura que vivió con ellos que fue el quentrosaurus sí chicos es este gosaurido pequeño convivió con estos dos enormes dinosaurios sobre todo pues con el más titánico de los dos fijaos qué belleza estas tres criaturas juntas y ya pues como colofón voy a poner la figura de el estegosaurus armatus de rebord aquí lo tenéis y el torbosaurio torbosaurus que bueno este es más bien de américa pero no se me hace ilusión ya que es del jurásico tenerlo aquí al lado junto a esto fijaos qué pedazo de locura con tanto dinosaurio del jurásico juntos es increíble madre mía y ya por último y no menos importante al señor jamón john jamón presentándonos al brachiosaurio ahí veis el tamaño que tiene respecto a un humano al jirafa titán madre mía es que son tan parecidos que le llamo tantas veces brachios sin querer presentando al jirafa titán fijaos qué chulo cómo queda este este pequeño diagrama que hemos hecho ahí en un momento y bueno pues nada más simplemente daros las gracias si habéis llegado hasta el final del vídeo si os ha gustado el vídeo darle un fuerte like por este precioso jirafa titán brancay w dragon también no se os olvide de suscribiros si no lo estáis y darle a la campanita para que youtube os notifique de cualquier cosa que suba al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós no se os ha gustado